Preguntarle sobre esta cruzada, sabemos que desde instituciones estratégicas como el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera, pues se ha hecho una cruzada contra las EFOS, estas empresas factureras de operaciones simuladas, pero pues para que quede más claro, son empresas fachada o empresas fantasma que no existen. Y hay todavía algunos gobiernos estatales, municipales que están contratando a estas empresas EFOS. Preguntarle cómo va ese tema, sobre todo porque sabemos que en el caso de Silvano Aureoles, que ya no está en el gobierno, pero que se le siguen las investigaciones por haber incurrido en estas prácticas. Y por supuesto que es una práctica que viene desde el sexenio de Felipe Calderón, sobre todo ahí es cuando empiezan estas factureras a tener mayor presencia en las contrataciones de gobierno, contrataciones simuladas la mayoría de ellas. Preguntarle también por casos específicos, porque nosotros tuvimos acceso a un expediente del Servicio de Administración Tributaria, donde se revela que en el caso del gobierno de Chiapas, algunas instituciones también habrían incurrido en estas contrataciones y habría un promedio de contratos por 6 mil millones de pesos. Entonces, ¿cómo va este esfuerzo desde el gobierno federal para combatir el uso de empresas factureras de operaciones simuladas? Si ya se tiene algún avance más actual o si pudiera venir el actual titular del SAT, Antonio Martínez, para explicar cómo va este tema y que no se sigan desviando recursos públicos. Pues sí, sería importante hacer una revisión porque eso hizo mucho daño, todo lo de las facturas falsas, que sí se extendió como práctica desde Calderón, pero fue muy socorrido en la época de Peña, todo lo de las factureras. que no existían de papel, ponían domicilios en unidades habitacionales, colonias populares. La gente que vivía ahí ni siquiera sabía de que habían puesto ese domicilio como la sede de una empresa y despachos para cometer fraudes fiscales. Si alguien tenía que pagar un millón de pesos impuesto, le decían, me vas a dar 100 mil y yo me hago cargo de lo demás. Y tenían toda una ingeniería para evadir el pago de los impuestos. y muchas influencias. Y hay denuncias presentadas. No se avanza mucho por lo mismo. Es que el Poder Judicial no está comprometido con la justicia y con el combate a la corrupción. El Poder Judicial debe reformarse. Jueces, magistrados, ministros. No generalizo. Debe de haber. Jueces rectos y magistrados, ministros. Pero, por lo general, todo es dinero, influyentismo. Otorgan amparos a delincuentes. No voy a usar el presunto, pero a delincuentes de cuello blanco. Y sí hace falta que se haga una revisión. Le voy a pedir al procurador fiscal y también a Pablo Gómez de Inteligencia Financiera y al director del SAT, que vengan y que traten ese tema. ¿Y cuántas denuncias hay en la fiscalía? ¿Y cómo han ido avanzando? ¿O cuáles son los obstáculos que se tienen? Gracias, presidente. Bueno, итenda F la sobre